Estamos trabajando de una manera organizada, de una manera conjunta, la Mancomunidad del Chocó Andino, que conforman las seis parroquias en el noroccidente de Quito, específicamente desde el subtrópico de Quito, que es Pacto, Gualea, Nanegal y Nanegalito. Y por supuesto también que suman nuestras dos parroquias vecinas de la altura, que es Nono y Calacalí. ¿Y qué es lo que queremos? Queremos nosotros fortalecernos, aparte de la Mancomunidad, porque no es lo mismo irse uno como presidente de Nanegalito que ir como el presidente de la Mancomunidad del Chocó Andino. Tenemos, creo, una fortaleza ahí como gobiernos parroquiales. Sin duda ha tenido un proceso muy bello, muy inspirador, a nivel de gobernanza ambiental, a nivel de trabajo, a nivel de poder incidir en las normativas, sobre todo a nivel del municipio de Quito, para lograr estos sueños del territorio, lograr que sea productivo, sostenible, biodiverso. Y eso implicaba que no solo se trabaje a nivel de la normativa, a nivel de reconocimientos internacionales, sino que trabajemos también al interno de la Mancomunidad. Yo he entregado acerga, apio, perejil, la col verde y la col crepe. Aparte de la yuca, tenemos lo que usted ve, el verde, tenemos también las guavas, tenemos caña de azúcar, tenemos el cacao. La lluvia cobije el bosque a mi bosque protector. Les acabo de entregar quesos. Yo siembro en el Chocó Andino, para así vivir mejor. En este momento estamos teniendo problemas, porque los intermediarios están llevándose todo nuestro producto a bajo precio. No se ha podido expender. Y nosotros como productores, en lugar de venderlo en bajo precio, estamos regalando o a veces que dejamos que este producto se pase en nuestros cultivos. Prácticamente nos han mareado, nos han chumado. Los primeros negocios, por ejemplo, nos pagaron a 120 el quintal. Pero al hacer el contrato, lo han hecho por kilos. Nosotros creímos que eran por libras. Y al rato de firmar el cheque, salió que no por kilos. De ahí, por ejemplo, ahí fue una estafa, por ejemplo. Y uno, ¿a quién va a reclamar? Ya son negocios que se hacen como hombres adultos. Y acá nos pagan por seis meses, así un poco, un poco. Cosa que uno no se hace nada. Por ejemplo, prácticamente se hace de bolsillo esa plata. Es el motivo que mucha gente ya está botando los cargetales, que no es rentable, que aquí le pagan tonteras. Como que fuera rechazo. Ese es el problema grave. En este momento lo que tenemos es una dispersión de productores que lo que generalmente hacen es abastecer a los grandes mercados de Quito y a Granel. En este sentido, los precios que ellos reciben por su producto tienden a ser mucho más bajos en vista de que la intermediación lo que promueve es, por supuesto, tratar de ponerlo más abajo al productor a fin de que en la cadena de intermediación y el número de veces que se intermedia cada uno pueda ganar algo por lo que está tratando de ofrecer. Yo tenía un mercado donde entregar y asociado con una señora que me llevaba semanalmente, antes de la pandemia. Y ahorita, por la pandemia, solo entrego aquí en las tiendas de Calacalí. Sino que el problema es ahorita que ella dice que el mercado, el puesto que está ella, está cerrado. Porque ella tenía un puesto en el mercado y dice que como era ya una señora un poquito mayor, dice que el puesto está cerrado, no puede abrir. Yo el producto que no vendo ya le voto al campo a componer para hacer nuevamente abono. Con esto de la pandemia prácticamente bajó bastante el precio y en producto también. Nosotros no podemos sacar nuestros productos, no hay transportes, y si hay transportes, ese transporte está muy caro por el tema de restricciones que tenemos. Nosotros acá estamos trabajando en llegar a formar una plataforma de la soberanía alimentaria. Ahora se está haciendo un pilotaje con el acopio de los diferentes productos, tanto del bajío que tenemos acá en las parroquias del subtrópico de Quito, como de las dos parroquias hermanas que están en la altura, como es Calacalí y Nono. Estos productos pues serán distribuidos en las seis parroquias a los grupos vulnerables, a aquellas personas de mayor necesidad que son de extrema pobreza. Y Dios quiera, no sea esta la primera vez que lleguemos donde ellos haya una segunda oportunidad y poder seguirle ayudando porque son 83 kids que hemos llegado ahora en cada parroquia. Lo importante sería que si usted dice que aquí hay algunos errores, no hay ningún problema, hay que ajustar, pero lo importante es que la persona que vayamos a dar, que tenemos que hacerlo ahora, tenemos que tener sus células. Sí, 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 sí. Y abajo las uñas no hacen manos sucias. Forja, crece, un jardín es posible. Sembrarás el maíz del respeto, el cacao del amor, mangustinos llenos de sabor. Luego sacaremos una evaluación para llevar a cabo lo que sería un mejor afinamiento y un mejor mecanismo de distribución de los productos, de la riqueza que tiene este noroccidente, este chocó andino, para poder distribuir y hacer un núcleo de soberanía alimentaria a nivel de las seis parroquias del distrito metropolitano de Quito en el noroccidente de Pichincha. No solamente es un proceso que lleva tiempo, sino que también lleva recursos. Armar una empresa, un pequeño emprendimiento, te lleva al menos de tres a cinco años con la seguridad de que este pueda ser sostenible. Entonces la mirada también tiene que ser muy estratégica y requerimos de eso, tanto de las autoridades como de la gente que vive acá. Ningún proceso se va a dar para que mañana estemos sólidos. Quizás sí, si la gente pone en su corazón esta intención, pero además existen las oportunidades para generarlo. Yo me llamo César Andagoya, un productor de acá de la zona de Pacto, precisamente acá en la finca de Parcayaco. Un productor que sí quiere cambiar, o sea, algo nos han enseñado y estamos queriendo aplicar. Que tus labios brindados a poco demoran, dame un beso bajo el sol. El sol del chocó, me quedo en el chocó. A sembrar el chocó, a cosechar su sabor. El sol del chocó, me quedo en el chocó. A sembrar el chocó, a compartir su sabor. Y un racimo para todo el pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!